¿Qué evoluciona a esta gimnasta, Laura? 20 años tiene ya también más experiencia, se nota. Vamos a ver a Julia Etchik, que antes no ha tenido demasiado fortuna, 14.950 con el aro. A ver si en la pelota va un poquito mejor. Los empeines son espectaculares. Un pequeñito fallo ahí. 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 Eso va a ser 005, lo que me quiten. Vamos a ver su nota final. Pero sí, ha estado ahí un poquito a trompicones. Bueno, es una gimnasta muy joven. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que te necesita rodaje, que seguramente es de las primeras veces que la vemos internacional.